El satélite es 100% mexicano en su tecnología, en su diseño, en su concepción, en su filosofía. Esto ha sido hecho por iniciativas nuestras, por nuestra propia gente, por nuestros propios alumnos dentro del año. Entonces esto es un logro del país y que ahora sí va a ser lanzado a través del uso de un lanzador, de un cohete hindú, que se llama Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV, de la agencia espacial hindú. A una órbita a 500 kilómetros de altura, en la cual pasará varios años operando.